Hola amantes de las momias, bienvenidos a Destripando la Historia con Pascuo y Rodri Hoy os traemos al Dios En un mar lleno de oscuridad Nacerá, ready para crear Va por ahí dando nombre a cada cosa Dios es los hombres, las morsas Viaja en su yate de Apophis pa' salvarte Tiene un ojete gigante Los humanos le caen bien, se hace faraón Miles de años gobernó, todo prosperó Un templo aquí, a construir Un fiestón bajo el sol Envejeció, es un brazal El Spolloman Pobre Ra, no le respetan ya Tiene un plan, a todos matará Crea una diosa, violenta y poderosa Se fue de madre la cosa Ya no la pueden detener, mata sin control Una trampa le tendió, libros de alcohol Bailando así Te hace dilir, todo Egipto salvo Y gobernó, mil años más El Spolloman Hoy se va a liar, que Isis no puede más Quiere los secretos de Ra que va con pañal Una serpiente, eh, muerde el pie Terra, quema como el fuego Y ni Dios le puede curar Peace Y si se acercó hasta él Se fue a poner, eh, se muere Dile tu nombre, pollo que quiere curarte Su nombre reveló Y se acogiló Y se marchó A navegar Por usted relevo Un día más Nos salvará El Spolloman